La ética y la transparencia son temas que están sobre la mesa en esta campaña electoral de todos los candidatos, Máxime, con los recordados casos del gobierno cuestionados como el del ex jefe de seguridad presidencial, el caso Masset, Salto Grande, entre otros. Por eso, para recibir esta primera columna de Ricardo Gil Iribarna, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública, ex asesor de la presidencia y del Poder Judicial en temas referentes al combate al lado de activos y el financiamiento del terrorismo, como también exdirector de la Secretaría Nacional Antilado de Activos. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo andás? Todo bien. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Nos vas a tener que tolerar dos miércoles al mes, le aclaramos a la gente. Hoy te recibimos un lunes para hacer este preámbulo de la columna, pero le vamos a tener dos miércoles al mes aquí con nosotros. Y la idea es poner un poquito de claridad a tanta oscuridad que vemos, ¿no? Muchos episodios que han pasado. Esa es la idea, esa es la idea, pero bueno, yo tolerarlo si ustedes no tengo problema. El problema es que la gente me tolera. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Ese es otro tema, pero bueno, trataremos de... Igual nos decías que no habías arreglado el calle, así que todavía no sabemos si contamos con tu presencia. No, no hemos hablado de plata, así que veamos qué hacemos. Eso es con Adinolfi, ¿tá? Para que sepa. Sí, sí, sí. Eso es con Adinolfi. Oficialmente mi relación es con él. Él dijo que iba a destinar de su abultado sueldo allí una partida para los columnistas, así que... Me quedo re tranquilo. Ricardo, bueno, como para hacer un preámbulo, ¿no? ¿Cómo podemos definir la ética y la transparencia en el contexto de los servicios públicos y privados? ¿Qué aspectos son los considerados más importantes? Ah, linda pregunta. Va a empezar porque si hablas de ética y me agarra alguno que sepa mucho, ¿no? Entonces me va a preguntar, bueno, ¿y qué opinás de la ética de Aristóteles y de Espinosa y de Juan Pablo II? No, entonces yo ahí me arrugo, ¿viste? No me da la nasta, ¿no? Entonces yo en esos temas, sobre todo de ética pública, prefiero hablar de una visión más práctica. A ver, el ejemplo que a veces me gusta usar. En el año 94, por allá en Inglaterra, hubo una serie de líos con todas las cámaras, todos los cargos públicos, todo el mundo hacía cosas raras, ¿no? Es decir, vendía votos, llevaba al jardinero del palacio a su casa para que le arregle el jardín. Entonces el primer ministro nombró un equipo de siete, creo, siete tipos, diez tipos, encabezados por un Lord, Lord Nolan, que estudió lo que estaba pasando. Y los tipos, la conclusión que sacaron después, no sé, cinco o seis meses, en el famoso informe Nolan, decían, el problema es que los cargos altos y los cargos públicos reales no saben distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y a partir de ahí empezaron a promover lo que ellos llamaban los siete principios, que tienen que ver con la transparencia, la imparcialidad, así de todas las cosas que hoy para nosotros son bastante razonables, por lo menos titulares, y que en realidad tienen, así en la primera línea, 30 años. Entonces, tiene que ver con que el funcionario público, todos, deberían actuar en la función pública respetando ciertos criterios y ciertos valores que no son los propios, no son los suyos. La constitución nuestra dice, bueno, el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario, o sea, está el tema del interés público. O sea, uno tiene que actuar en la función pública pensando en el interés público y no en el propio o en el sectorial. Eso establece límites, establece fronteras, y creo que eso es la ética en la función pública, que ya te digo, hay mil autores, incluso en el Nacional, hay trabajos súper interesantes, que cuando yo estuve en la JUTEP leí, leí mucho al doctor del Piazzo, por ejemplo, que es un tipo que en estos temas ha opinado mucho y siempre me interesó, entonces, lo primero contra la ética viene por ahí. ¿Cuál es el tema? Bueno, cuando te dicen, no, la ética es cosa de cada uno, es una cuestión íntima de cada uno. Entonces, bueno, sí y no. El tema de qué ética estamos hablando, y por eso, cuando hablamos de ética en general, hablemos de ética pública, la ética que le corresponde a un funcionario que ejerce un cargo público, una función pública. O la ética un médico. O sea, los médicos tienen códigos de ética. Los contadores tenemos códigos de ética, que son acuerdos de los miembros de ese colectivo para actuar de cierta manera sí y de cierta manera no. Los funcionarios públicos lo tienen. En Uruguay, además, tenemos una ley que es bastante reciente, 2019, que se llama Código de Ética de la Función Pública, que dice cuáles son los principios que deben regir la actuación de los funcionarios, cuáles son las cosas que tienen obligación de hacer y cuáles son las cosas que tienen prohibido hacer. Pero eso que está en una especie de estatuto, pero la pregunta quizás es si estos funcionarios públicos o si estas personas que son puestas como cargos políticos tienen conocimiento, ¿no? Están capacitados y tienen el conocimiento necesario como para seguir ese reglamento. Ese es otro tema. En primer lugar, por las dudas, no es un reglamento, es una ley. Antes era un decreto, el decreto 30-2003, después en el 2019 se transformó en una ley. La votaron todos los partidos. En el año electoral, en el año electoral a los partidos les gusta votar estas cosas porque venden imagen, pero es una ley y las leyes son para cumplir. Tu pregunta tiene que ver con dos cosas. ¿Se cumplen y se conocen? Entonces yo te digo, ni se cumplen ni se conocen. Muchas de las cosas que están ahí, que son absolutamente razonables, desde la escala de valores de cualquiera de nosotros, la imparcialidad del funcionario público, esto del interés público por encima del interés privado, el hecho de que hay cosas que no puedo hacer, como acomodar a mi familia, un montón de cosas que están allí. El tema que, en caso de duda, tengo que dar un paso al costado. ¿Por qué? Porque lo que importa no es el Estado, el aparato de Estado. Lo que importa es el ciudadano. Yo estoy ahí y me debo al ciudadano y hay que evitar que el ciudadano desconfíe, hay que evitar que el ciudadano dude de lo que estoy haciendo yo o de lo que estamos haciendo todos. Entonces, es fundamental que eso se conozca y se cumple. Yo te digo, ni se conoce ni se cumple. En el plano del conocimiento, que es un tema importante. Yo creo que hay tres planos ahí. Uno es los cargos altos. La gente que entra a la administración por designación política, que no es funcionario de carrera ni nada por el estilo. Hace poco, en un lugar que hablábamos de estos temas, me dijeron, ¿y por qué no se capacitan a los que van a entrar en cargos públicos por designación política? Claro, y le dije al que plantea, o sea, tenés razón. Es un tema que no se hace, estando en la Junta, no se hizo. Es un tema que tiene más que ver con los partidos, pero se puede promover. Porque el tipo que entra de afuera, y que entra en un cargo político alto, porque las designaciones políticas no son en cargos bajos, estaría bueno hacerle cursos sobre esto, formarlo sobre esto. A los funcionarios de carrera, a los que ya están en los ministerios, en los entes, algo se hace. Pero también ahí tenemos que reconocer que ha bajado mucho. Yo lo hacía a la Jutepi, lo hacía muy bien, antes que estuviéramos nosotros, desde siempre. Yo te diría, antes del 2017, el último directorio, creo que hacía 100 cursos por mes. Perdón, 100 cursos por año. ¿Qué eran los cursos? La Jutepi tenía dos personas encargadas de capacitación, un equipo de docentes, digamos, y asesores que daban charlas y formaban gente. La Jutepi no tenía plata para pagarles, pero convencía a un organismo, a la Corporación para el Desarrollo, a los EPS, de que eran buenos esos cursos, que eran importantes para la gente que entraba, para la gente que ya estaba. Eso lo hacía, ese contacto, esa coordinación, este equipo de dos funcionarios. El organismo pagaba a los docentes, y se hacían más de 100 cursos por año. Nosotros bajamos un poquito, generalmente debíamos andar por 80 cursos por año, igual es un buen número. En los últimos años, el año pasado se hicieron 26, creo, se habían planificado 80 y se hicieron 26, en el anterior se hicieron 14, y el equipo de funcionarios se disolvió. Entonces, hoy no se están haciendo esos cursos de la forma y la regularidad que deberían hacerse. Entonces tenemos los jerarcas, que no se ha hecho mucho, no se ha jerarquido, creo que es un tema jerarquizar, los funcionarios de carrera, que estamos mal, que retrocedimos mucho y que hay que volver a promoverlo. Y creo que hay un tercer nivel, que para mí es fundamental, que es el del ciudadano común. Es decir, bueno, ¿qué formación recibimos nosotros ciudadanos, o reciben nuestros hijos, o los adolescentes, o los universitarios, sobre estos temas? Muy poca. ¿Y por qué es importante? Yo creo que es fundamental porque, de alguna manera, todos estos temas, vos podés poner en una ley todo lo que vos quieras, el papel, banca, cualquier cosa. Ahora, lo importante es que la sociedad se haga cargo de eso, lo tome como propio, que sean valores compartidos. Y vos decís, bueno, la imparcialidad, no al acomodo, no me gusta esto. Yo creo que eso es fundamental, que sean valores compartidos en la sociedad. Y eso se genera, se cultiva en la educación. Entonces yo creo que estos temas deberían estar en la currícula de primaria, secundaria y universitaria. Y en función de esto que vos decís, ¿qué evaluación se puede hacer del estado actual, de la transparencia, de la ética en los servicios públicos a nuestro país hoy en día? Mira, creo que sería interesante ver qué opina la gente, pero yo hago una evaluación crítica. Esto es, por un lado me parece que la sociedad uruguaya sigue compartiendo una serie de valores buenos que hacen que no acepte algunas cosas. Entonces yo siempre digo, la gente uruguaya se enoja, todavía cuando pasan esas cosas me parece bárbaro. Creo que es una fortaleza que la gente se enoje. Yo he estado en otros lados donde la gente ya no se enoja, donde ya acepta que, bueno, que roben pero que hagan algo, por lo menos es lo que te dicen países vecinos. Igual hay dirigentes políticos que insisten, bueno, en realidad lo que tiene que ver con la transparencia no es lo que más le importa a la gente, sino, bueno, el bolsillo o las cosas más cotidianas. Es probable que sí, que si haces una encuesta hoy, bueno, cuál es el problema número uno, no te hablan de la transparencia. Capaz que tampoco te hablan de la corrupción. No. Yo creo que no. Se han hecho, ¿no? En las últimas encuestas hemos visto que no está dentro de las preocupaciones fundamentales, incluso con una cantidad de hechos o episodios que hemos visto en los últimos tiempos. Yo creo que efectivamente es así. Ahora, si vos mirás indicadores externos, buenos, serios, respetables, sobre confianza en la democracia, vos ves que Uruguay sigue estando mejor que otros, pero seguimos retrocediendo de esos indicadores. Y creo que acá lo que está en juego no es a quién voto la vez que viene. Lo que está en juego es qué confianza tenemos en la democracia, cuánto creemos en el sistema que nos hemos dado y de qué manera el escepticismo puede llegar a ser un agujero terrible para nuestra vida en convivencia. A ver, hemos visto en otros lados, en otros países, en otras regiones, en esta región, que cuando la gente ya no cree, cuando la gente duda de los políticos, de los funcionarios públicos, termina dudando de la democracia y termina aceptando o soluciones no democráticas o políticos paracaidistas, a los cuales les importa poco la democracia, y que vienen con soluciones facilísimas y maravillosas. Y la gente que ya está cansada de que le mientan y de que no le cumplan, termina votándolos. Entonces me parece que ahí el gran peligro es no reconocer que aunque no esté primero ni segundo en las 50, es un tema que está, es un tema que la gente lo tiene, que justamente si no se manifiesta lo peor, porque el escepticismo va por dentro, y que algún día va a saltar la térmica, algún día eso de que la gente no cree, se va a dar. Además de lo que tú decís, lo otro que está es la autocomplacencia. No, nosotros estamos bárbaros. A Transparencia Internacional dice que somos los mejores de América Latina. Ahora, el año pasado ya retrocedimos a Transparencia Internacional un poquito, pero retrocedimos, veníamos creciendo hace años, retrocedimos, pero seguimos siendo en América, ahora segundo, atrás de Canadá, antes estábamos primeros. ¿Es bueno eso? Es bueno. Pero tengamos en cuenta que dice que somos los mejores de una clase que es horrible. O sea, en todos los países de la región, este tema es crítico. Ahora bajó un poco, pero digamos, en el periodo Odebrecht, Petrobras y Afines, la región está prendida fuego en temas de corrupción. Entonces, no compremos que estamos bárbaros, no compremos que somos los mejores del mundo, no compremos que esto no es un problema. Es un problema. Tenemos que asumirlo, tenemos que reconocer las fortalezas que existen y que son buenas y que hay que defenderlas, pero también hay que reconocer que si no hacemos nada... ¿Hay desafíos entonces? Sí, sí, sin duda. ¿Cuáles son? Sin duda. Creo que los desafíos son, primero, trabajar por el lado positivo en todo esto que estamos hablando. Es decir, ¿cómo fortalecemos esa conciencia de que los funcionarios públicos tienen una obligación con la ciudadanía que es central? Que no es posible pensar que el único problema es que cumplan con el horario y sean eficientes. No, no. Hay una relación con la ciudadanía que es el eje actualmente de las relaciones entre el Estado o los funcionarios y la población. Por ahí hay que trabajar. Lo otro es, sin hacerse jaraquiri, sin decir que somos los peores del mundo, que tampoco somos, hay que reconocer el problema. Y eso implica, encararlo implica resultados. ¿A qué me refiero? Bueno, todos los gobiernos en todas las épocas han tenido corrupción. Eso lo decía mucho la que era la presidenta de Transparencia Internacional, una argentina. Decía, sí, corrupción en todos lados. El tema es que haces después. Yo creo que lo que el ciudadano hoy nos puede estar reclamando, o va a empezar a reclamar, es que si hay una ley que dice que no podés hacer esto y lo haces, pase algo. Claro. Que haya un efecto. ¿Pero y de quién dependería eso? Ah, creo que eso depende, en primer lugar, del sistema político. Y me refiero con eso a todos los partidos. No es un plano de fulanos o menganos. Creo que esa es la principal responsabilidad, que después se traduce en hechos. Entonces, si vos me decís cuál es la visión que ha dado este último periodo de gobierno en estos temas, yo te digo, es terrible. Porque lo que se ha hecho es negar los casos, barrar abajo la alfombra, decir, acá no pasó nada, renuncian cinco tipos, seis tipos, ocho tipos, pero acá no pasó nada. Hay organismos que se tienen que expedir sobre esos temas, cada uno tiene su responsabilidad. Hay un organismo que yo integré, que me cuesta criticarlo, que es la JUTEP, que vos decís, bueno, en todos los casos que hubo en este periodo, sobre cuáles se expidió, cuál es la posición de la JUTEP sobre el ex-ministro Cardoso, la ex-ministra Moreira, Salto Grande, Marcech, hubiera algo que hablar de eso, Astesiano, ahora el intendente Escurra de tal lado, el clientelismo en tal intendencia, los familiares del intendente tal que están todos acomodados. Uno solo de esos, decime que se haya expedido, ninguno. Bueno, pero la JUTEP, por ejemplo, dice que no tiene personal, que no tiene recursos, que no tiene presupuesto. Sos mala, me buscás la boca vos. Dos cosas. Este gobierno le dio a la JUTEP el 78% más de presupuesto que el gobierno anterior. ¿En qué lo utilizó? Ah, esa es la otra parte. Déjame la primera. Le dio mucho más. Entonces, yo que... ¿Presupuesto hay, entonces? El presupuesto hay, y en todo caso, ya te digo, es el 78% más que lo que teníamos nosotros. ¿Es suficiente? No sé si es suficiente. Siempre vas a precisar más, pero es bastante más. La otra parte es lo que tú decías. De ese presupuesto, que es mucho mejor, el 36% no se gastó. No se ejecutó, entonces, el dinero que se le dio. No se ejecutó, le dieron, te digo de memoria, 54 millones de pesos, y le quedaron 20 en el cajoncito porque no los gastó. Entonces, que no me digan que es porque no tienen personal. No es cierto. ¿Y entonces qué es? ¿Falta de interés? Yo creo que tiene que ver con una interpretación justamente política, en todo caso, y político institucional, de qué está pasando con el tema de la corrupción y con el tema de la ética, porque no es solo corrupción. Me parece que está claro que ese organismo que tiene un rol fundamental en estos temas no lo está cumpliendo. Para mí está claro que no es un problema de presupuesto, que siempre va a tener limitaciones, pero que tiene bastante plata. Nosotros teníamos muchas limitaciones, le dijimos a todos, le dijimos, mire que con la plata que tengamos vamos a hacer todo lo que podamos. No piensen que porque no nos den plata nos vamos a quedar quietos. Acá, lo que pasa es exactamente lo contrario, me diste plata y no hago nada. Creo que hay un tema de voluntad política, voluntad política del organismo y voluntad política del gobierno. De alguna manera es, yo creo que están haciendo, están cumpliendo con los que lo pusieron querían que hicieran. Poca cosa. O sea que lo que está es limitado por ciertas presiones o lineamientos que vienen desde arriba. No sé si presiones, no sé si presiones. Lineamientos. O simplemente lineamientos y la forma de designación. A ver, hay un tema que para mí, de alguna manera me mostró que este era el camino que se venía, que fue la cotificación del directorio de la JUTEP. Si yo reparto los cargos por cuota política, como lo hago en UTE, en Antelo, donde sea, en un tema que es delicado, en un tema donde vos tenés que demostrar que esa ley se cumple para todos, de mi partido, del otro partido, el que diablo sea, porque eso es lo que la gente aspira. O sea, si yo voy ahí para hacer los mandados, o voy ahí para solo criticar a uno sino a otro, vos entrás hoy en la página de la JUTEP y hay dos informes publicados. Los dos del año 2021, uno es Antel Arena y otro es Gazayao. O sea, dos informes del gobierno anterior. Está bien que lo hicieran, yo tengo mucha crítica al informe de Antel Arena, pero bueno, si vos entendés que ahí hay que hacer un informe, está bien hacerlo. Ahora, después de todo lo que pasó, que los dos informes que hay sean del gobierno pasado. O sea, tenemos una JUTEP que parece ser del todo oficialista. Si tenés solamente esos dos informes ahí, no tenés ningún informe de todos los casos que se dieron durante esta administración. Por lo menos parece ser. Y además, bueno, si yo pongo dos a uno, si yo me aseguro la mayoría y quiero que haga política partidaria, va a ser política partidaria, va a ser esto. Pero además, estas cosas se miden por resultados. Entonces, te estoy diciendo, en materia de casos, cero. O perdón, dos del gobierno anterior, no digo cero. En materia de cursos, 26 el último año, 14 el anterior, cuando el promedio era más de 80. O sea, tampoco estás capacitando. En materia de declaraciones juradas, que es tu otro objetivo, que quedó otra ley nueva en 2019, que te da un montón de potestades. ¿Qué pasó? Y sabemos lo que pasó en un caso, porque si yo publico, que es el señor Sartori, que no publicó ni sus ingresos, no, nada. No declaró ni sus propios ingresos, además del tema con la mujer. Pero si entras a ver las declaraciones juradas que hay, te asusta. Falta ética en la Jutepa, entonces. Y yo no soy quien para catalogar a la Jutepa. Creo que es un, yo te digo, además más que las personas, es un tema de análisis político. Esto es el efecto de una forma de encarar este tema, que creo que es negativa y que creo que le está haciendo mucho daño al país. Ojo, está la otra pata. Si vos me decís, bueno, decime casos en este gobierno que la Jutep tenía que actuar. Te puedo decir 30, 40, un montón. Pero, lo peor que podemos hacer es quedarnos en eso. El tema no es solo lo que hizo este gobierno, o lo que hicieron ellos, me refiero a eso. No es lo que hicieron ellos, sino lo que hacemos todos, lo que hacemos nosotros. Yo puedo denunciar muchísimo a este gobierno. Ahora, si quiero trabajar en serio, tengo que ver qué hago yo, no lo que hacen ellos. ¿Cómo le demuestro yo a la gente que yo no soy igual? Esos famosos temas son todos iguales. Claro, ahí viene el describimiento de la gente en un sistema político que, bueno, que no paga consecuencias. Sí, pero no lo solucionás solo con la denuncia. Lo tenés que solucionar demostrando vos que tenés un compartimento distinto frente a los mismos problemas. Que si un alguien de tu sector político, por ejemplo, hace lo mismo, ah, no lo perdonas. Y sos más duro con los tuyos que con los otros. Eso creo que es lo que tiene que ser fundamental. Porque el denunciar es un bollo, este gobierno te da mil oportunidades, y el efecto, si no haces nada en el sentido positivo, es el descreimiento. ¿Te parece que hoy se ha visto impactada la confianza de la ciudadanía en el sistema? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, como te decía, hoy la gente se molesta, de repente se enoja. Ahora yo no veo que eso esté adecuadamente canalizado. Nosotros no tenemos, por ejemplo, organizaciones fuertes en la sociedad civil que actúen en estos temas. Acá no hay un capítulo uruguayo de transparencia internacional. Acá hay organizaciones muy chicas. Entonces, si esa bronca que puede existir, o esa desconfianza, o ese descontento no se canaliza, lo que puede tener pasando es el escepticismo total. Entonces, creo que es un problema, no alcanza con que la gente no se sienta adecuadamente representada. O sea, yo le tengo miedo. Yo a eso creo que hay que darle una respuesta rápida. Y la respuesta implica que uno demuestre que no es igual. Que no barra abajo de la alfombra, que no esconda, que no diga, bueno, pero en mi caso teníamos estas 48 excusas y ellos no. No, no, acá, en este tema no hay ellos sin nosotros. Y hay temas, y yo en eso también, si vamos a hablar periódicamente de este tema, es, a mí me importa tres pepinos de qué partido político es el que se manda a la macana. Y hay situaciones que la JUTEP denunció en su momento, que hoy se mantienen y que afectan a todos los partidos. En alguna junta departamental, donde se cobra plata que no se debería cobrar, donde el tribunal de cuentas ha hecho 100.000 observaciones, y me refiero, por ejemplo, a la junta departamental de Maldonado, donde todos los partidos cobran partidas que han sido objetadas por el tribunal de cuentas y por la JUTEP. ¿Por qué ellos se siguen cobrando? Ah, no sé. Pero a mí, no me digan que es de fulano, eso me ganó, son todos los partidos. Bueno, ahora, hay un tema en particular que nosotros queríamos traer a la mesa aquí, a tu primera columna, que tiene que ver justamente en términos de ética y transparencia. Es algo que pasó en Tacuarembó con Wilson Esquerra, ¿no? Por presunta conjunción de interés público y privado, es por la venta de unos predios de su propiedad a una empresa que se instalaría allí en la zona. Esquerra pidió a la junta departamental que declare este emprendimiento de interés departamental y también solicitó que estos campos cambien de categoría, de suelo rural a suburbano, lo que, bueno, justamente le permitiría venderlo, le permitiría llegar a inversores. Muy bien. Ahí tenés de todo. De todo me refiero. Estos temas, en general, admiten varios planos de discusión o de resolución que a veces se desconocen. Vos me decías conjunción de interés público y privado. Eso es un delito. Hay un delito que se llama, no recuerdo si conjunción de interés público y privado, conjunción de interés personal y el público. El ámbito penal es una zona donde esto se podría plantear. Yo en general no opino, yo soy contador, no soy abogado, ni soy penalista, ni cosas por el estilo. Tengo una idea. Sé que el artículo 161 del Código Penal se refiere a eso. Y sé que habla también de que no solo hacer cosas, sino omitir, dejar constancia de que hay ciertos vínculos. Y en este caso lo que hay es, el intendente vendió un padrón que tenía, pero cuando todavía no había hecho la compra-venta, cuando solo tenía un boleto de reserva, hizo ese trámite que tú dices ante la Junta. O sea, el padrón todavía era de él cuando él pide las dos modificaciones. Interés departamental y cambio de categoría del padrón. ¿Puede haber un delito? Puede haber un delito. Lo tendría que resolver la justicia. Así debería plantearse. La constitución también dice que los intendentes no pueden gestionar temas propios donde puedan estar implicados. Y bueno, sin duda acá se trata. ¿Podría haber una violación de la constitución? Podría haberla. ¿Quién lo resuelve? El Senado. Los intendentes son muy especiales. Es un cargo que tiene muchísimo poder. Y es muy difícil saber quién lo puede sancionar. Bueno, el Senado los puede sancionar si la Junta Departamental lo denuncia por violaciones de la constitución o delitos graves. En este caso alguien puede decir, bueno, se violó un artículo de la constitución porque él hace una gestión por un tema que es propio suyo ante la Junta Departamental. Segundo nivel. Tercer nivel. La ley esa que yo te decía que se llama Código de Ética de Función Pública. Ahí tenés, no sé, siete u ocho artículos que parecería que fueron violados. Ahí dice que si hay un posible conflicto de intereses te tenés que abstener. O sea, el conflicto de intereses de por sí no es negativo. Puede existir. El intendente tiene todo el derecho de vender un padrón de su propiedad. El tema es cómo vos lo transparentás. Volviendo al tema de la transparencia. Cómo dejas claro que eso existe. Cómo dejas claro que no querés influir de manera equivocada en nada. Y tomás distancia. Esto es así. Está clarito. Resolvan ustedes. Yo no quiero meterlo. El Código de Ética Pública define la corrupción. Ahí está definida la corrupción en la legislación uruguaya. Y dice que es el uso del cargo de la fusión pública para obtener algún beneficio indebido que puede ser económico o no. Aunque no haya daño del Estado. Bueno, habría que ver si encaja en eso. Habla del conflicto de intereses. Habla de... Incluso el artículo 13 dice que hay que evitar hacer cosas que parezcan. Que no respetan las normas. Entonces, si yo voy y gestiono ante la Junta Departamental el cambio de categoría de un padrón que es mío. Este... Y no lo pongo en... Y no hablo... El megáfono es lo primero que digo. Mira que esto es mío. Este... Ahora el intendente dice uno que en realidad en el expediente que iba, no sé, en la página no sé cuánto, dice que estaba prometido en venta y que era de él. Eso no es transparencia. Transparencia no es... Mirá que en algún lado está... Búscalo. La letra es chica. En un caso así. Y sabemos lo que es un intendente en un pueblo. Y sabemos lo que es una inversión importante en Tacuarebó o cualquier ciudad del interior. Perdón, justamente pensando en eso, Ricardo. Más allá de que diga o que no diga, ¿no? Que le pertenece a él. Igual tiene un peso muy importante. Sí, sin duda. Por ser el intendente, ¿no? Porque las intendencias, como hemos visto en varias oportunidades, tienen justamente un poder sobre la ciudadanía por un tema de una dependencia laboral. Sí, sí. Y yo lo he escuchado al intendente decir, bueno, que él no sabía quién compraba y que el comprador no sabía que era de él. Me cuesta creerlo. Me cuesta creerlo que en cualquier ciudad del interior, y yo soy del interior, me cuesta creer que alguien compra algo y no sepa que es del intendente. Y que no sepa que si quiere hacer el emprendimiento empresarial que tiene pensado en ese padrón, tiene que cambiarle la calificación al padrón y que tiene que declararlo de interés departamental. O sea, son todos ingeros, todos se chupan el dedo, parece. Yo no lo creo ahora. Tampoco saco ninguna conclusión, digo. Hay un ámbito constitucional, un ámbito penal, este ámbito que es de la JUTEP. Que es de la JUTEP. Y la JUTEP, que en un inicio de este periodo había dicho que no iba a tomar caso de oficio, después dijo que sí, iba a tomar, bueno. Aparentemente había una denuncia, pero aunque no lo hubiera. Claro, puedo decir, bueno, toma este caso y lo pone en la lista de los 40 casos que todavía no resolvió. Entonces va a pasar pregobierno y no va a pasar nada. Pero en realidad tenía que haberlo tomado. Muchas veces, y yo creo que es un error grave, se dice, bueno, acá va la justicia. La forma que se resuelva acá, si hay delito o no hay delito, que vaya a la justicia. Mirá. Capaz que va la justicia y dice que no hay delito. Y violó todos los artículos de la ley 19.823, que es el Código de Ética Pública. Son dos planos distintos. Esta misma ley dice, son dos planos distintos. Que haya una denuncia penal no implica que esto no se haga y se juzgue porque no tenga que jugar y se sancione como se tenga que sancionar. Como un delito no, como una falta administrativa. ¿No? Eso no sé. Y hay un cuarto nivel, o sea, constitucional, penal, Código de Ética Pública. Y un cuarto nivel, que yo lo discuto y que a los políticos no les gusta nada, que es capaz que no está prohibido, pero está mal. Capaz que no lo tenés que hacer porque genera desconfianza en la ciudadanía. No solo a los de Tacorremboa, a cualquier ciudadano de este país. Le decís que el intendente gestionó ante la Junta algo que es un terreno suyo y no estaba en la tapa. Mira que esto es mío. Suena raro, suena feo. El ejemplo más claro de a dónde voy es con el tema de los parentescos. El Código de Ética Pública prohíbe contratar por un jerarquía público hasta el segundo grado de parentesco. O sea, yo no puedo contratar ni a mi hijo, ni a mi hermano cuando estaban las justas. Está bien. Pero es segundo grado. Está prohibido, está absolutamente prohibido. No lo puedo hacer. Así sea el que labura mejor y es macanudísimo, cobra poco, cumple el horario y no cobra el sueldo. Es bárbaro. Pero no puede trabajar ahí. Está prohibido porque es tu hijo. Primo, no está prohibido. Un cuñado. No está prohibido. Claro. Capaz que mi primo es bárbaro, que labura bárbaro y yo lo contrato y sabe enormemente de tecnología informática. Yo no supito. Está bien. Capaz que no. Capaz que no. Ahora, si contrato a cinco primos y tres cuñados, ya la gente va a pensar que estoy acomodando a mi familia. Y tiene razón. Estoy acomodando a mi familia y el argumento es la ley no lo prohíbe. Así que yo lo puedo hacer porque la constitución dice que lo que no está prohibido no me lo podés impedir. Entonces te digo, no, no te lo puedo prohibir porque no está prohibido. Te tengo que decir que está mal. Te tengo que decir que está mal. Y que pensando en esto, la desconfianza de la gente, en esto que tenemos que fortalecer la imagen del ciudadano, la imagen del político, porque tanto el ciudadano como los partidos políticos y los funcionarios son imprescindibles para que el país avance en democracia. Si no hacemos las cosas bien, vamos a generar el escepticismo que vemos en otro lado. Y no me jodas con que no está prohibido porque eso es acomodo. Claro. Bueno, entonces, si no se violó la constitución, si no hubiera un delito, si no se violara el código de tiempo público, que yo estoy seguro que se violó. Y está bien lo que se hizo, igual no está bien. Está mal. Igual esto genera, ya generó, ya generó en todo el ambiente de Tacuarembó un nivel de desconfianza y de acusaciones y cosas que además, como es un año electoral, está teñido de otras cosas. Está teñido de que eso, bueno, te acusa a vos porque es año electoral, pero si fuera a mi amigo, a mi correligionario, no lo acusaría. Entonces, viste, está todo eso en juego. Seguramente mucha de la audiencia está pensando, ahora que estás mencionando intendencias, casos de acomodo, familiares adentro de la intendencia, está pensando en un caso particular. Así que qué bueno tenerte en esta columna porque vamos a seguir proponizando. Hay un caso particular para comprar ticholos. Por ejemplo, por acá dicen, va a tener una columna, según entendí, es una excelente idea. Así que, bienvenido. Bueno, bárbaro. Y sería bueno que los docentes también sugieran temas. Yo encantado de, a ver, la idea no es venir a teorizar sobre cosas raras. El tema es hablar de cosas que no pasan. Y de repente, sí, algún tema más conceptuales. Yo, amarte, tengo dos oficios, corrupción y lavado activo. Los dos son lindos, los dos me han generado muchos amigos en esta vida. Así que le damos para adelante. Bueno, queda la puerta abierta, entonces, para seguir charlando. Gracias, Ricardo. Un lujo. En un par de miércoles estoy de vuelta. Gracias. 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 Gracias.